Hola, les presento Mujer París TV, el lugar donde cobran vida todos los consejos y tips que París tiene para nosotras. Moda, belleza, decoración, incluso amor, todo eso lo podrás encontrar aquí en Mujer París TV. En esta edición conversaremos con Tonka Domicic que nos contará algunos secretos de su belleza natural. Además conoceremos la última novedad de Yves Saint Laurent y también les mostraremos una sorpresa que el blog Mujer París tiene preparada para ustedes. ¿Empezamos? ¡Bienvenida! Ya llegó el otoño y así como preparamos nuestro closet también tenemos que tener listos nuestros maquillajes. Y para saber más de las nuevas tendencias de belleza estamos con Tonka Domicic que es el ícono de belleza de París. ¿Tú tienes algún peinado o algún maquillaje infalible así que te vas a la segura con eso? Hay algo que yo siento que nos falla que es poner un poco de rubor acá, yo le digo la salud. Entonces hay que poner un poquito de salud, un poco de rosado, un poco de color que puede ser tu labial que es rosa, sin color, boca, pones un poco acá y esa salud ya te hace ver, te hace ver bien distintas. Mejorar la cara, yo creo que como que te levanta un poco. Sabemos que fuiste a París con Benjamin Vicuña a grabar este comercial de beauty. ¿Cómo fue esa experiencia estar allá? Bueno pasamos frío, pero estuvo muy simpático, hace mucho tiempo que trabajamos el mismo equipo y tratamos de que las horas de trabajo se pasen con un buen ánimo y creo que en particular esta filmación lo pasamos muy bien. Está Benjamín incluido en el comercial de belleza, está entretenida la dinámica, lo que pasa, porque se cuenta una historia por las calles de París, por diferentes lugares de París, hasta que nos encontramos. ¿Saben qué nos trae It's On Laurent para esta temporada de otoño-invierno? Las invito a conocer Manifesto. Nos encontramos en el lanzamiento exclusivo de Manifesto, el homenaje a la femineidad que It's On Laurent nos trae para esta temporada. ¿Qué significa Manifesto? Bueno Manifesto es una forma que instauró It's On Laurent en la década del 70 y él comunicaba toda su tendencia de acuerdo a cada temporada y de ahí viene el Manifesto de It's On Laurent, que es una forma de hacer prevalecer que las mujeres son importantes, que de ahí nace esta idea de crear esta fragancia con el nombre Manifesto. ¿Qué características tiene la mujer Manifesto? La verdad es que es para cualquier tipo de mujer que quiere romper sus cadenas. Creo que lo que captura es más o menos lo que lo que es la mujer moderna, en el fondo. Esa libertad es sentir como un aroma que es mucho más tuyo. Tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu y creo que todas tienen que probarlo. Las dejo invitadas a conocer Manifesto de It's On Laurent, una fragancia ideal para mujeres que viven la vida con pasión. Nuestro blog Mujer París se renovó completamente para nosotras. Su nuevo diseño presenta los consejos y tips que queremos saber de manera espectacular. Para conocerlo más, las invitamos a ver esta historia que creamos para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá hayan disfrutado nuestro primer capítulo. Y si quieren saber más sobre moda, belleza y otras tendencias, no dejen de visitar Mujer París. Hasta la próxima. ¡Gracias!